Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos hoy a un evento que asistimos por primera vez, a una batalla de rap. Asistimos. Esta batalla se llama Bastalla, será un rap sano, sin machismos y sin palabras, con falta de respeto. Así que no les hablo más. Y bueno, hay un premio de 100 euros para el mejor, que rapeo la mejor. Así que aquí os dejamos con el vídeo. Actitud cobarde, no creo, pero en vez de ir uno a uno, por aquí lo tarareo. ¿Por qué rapear? Es que a mí no me gusta que las chicas rapen ya, y a mí me gusta que lo hagan los negros. ¿Qué le vamos a hacer? Con pertenezas, empuñar un micro y no sé ni barrer. Bien. Tú eres que estamos románticos, de la tele basura, se te ve. La única droga que aún consumo es Netflix. A partir de las 10, me ha feito las piernas porque la acera duele. Aquí huele a perros puertos y a gatos abandonados. Por tus me metes, tengo una úlcera que me escuete. Aunque eres joven, unos miran y no lo ven, pero sé que basta ya. Va a romper esquemas, aunque te enojes. Mi nombre es Gema, ya me conoces. Machis, los hay a borbotones. Yo vine para exterminarlos. Mi machisida es infalible, son mis canciones. Pa' calarlos, instinto no me falta. Hablan mucho, no escuchan. Y se argumentan con denuncias falsas. Basta ya de gallos. Basta ya. ¿Qué esto va a estallar? Basta ya de gallos. Basta ya. ¿Qué esto va a estallar? Traigo las agachas. Chica, chico, yo no quiero que te vayas, no. Ni que tires la toalla. Solo quiero que te pidas. Solo quiero que te pidas. Solo quiero que te pidas para ti una cosa de regalo de San Valentín. Solo quiero que te pidas responsabilidad efectiva. Sí, efectivamente lo hacemos de manera diferente a como nos lo ha contado la gente. Basta ya, que esto va a estallar. Basta ya de gallos. Sí, basta ya, que esto va a estallar. Yo traigo las agachas, las garras pintadas de rojo. Te cojo y no te suelto. Te llevo de paseo. Y te poseo. Toda la semana te cojo y no te suelto. Yo te suelto, no. Solo quiero que te pidas responsabilidad efectiva. Sí, efectivamente esto también se trabaja en la mente. Hacemos de manera diferente. Basta ya de gallos. ¡Vamos! Vamos para arriba los partidos. ¿Va a ser eso o qué? La temática va así en San Valentín. En 3, 2, 1, tiempo. Mira, por eso se lo explico a este pibe. El amor se siente, no se elige. Así que, ¿qué me cuenta este chico? No hables de algo que tú nunca has tenido. Así que, mira, yo sigo el protocolo. Otro 14 de febrero, ¿qué vas a pasar tú solo? Y te lo explico sin envidia. Tú tienes amor de una chica, yo de toda una familia. Claro, mira, te lo explico a mi pana. Sabe que yo me tiro aquí hasta tu hermana. Joder, no puedes comprenderlo. Porque es un estilo de ras que no puedes entenderlo. Porque sabes que, primo, esto ya a ti te agobia. Tú en San Valentín, metemono, que no has encontrado novia. Sabes, tú lo activo a este cabronazo, primo, yo ya lo de mí. Pero que me cuenta este chaval. Desde luego que lo vengo a aniquilar. El amor es como Dios. Sabes por qué, chaval, hay gente que lo practica y no sabe ni siquiera verdad. Y sigo, por eso que me viene pa' contar. Esto yo lo vengo a demostrar. Así que, te lo cuento, tía. Para mí el amor son todos los meses, no un día. Pero claro, pero que me dices. Hijo de puta, yo te hago cicatrices. Primo, que te quedas solo en San Valentín. Primo, te has quedado tan solterín. Ya lo has visto, no puedes conmigo en el free, te lo explico, free. No puedes ganar a este puto en sí. Ok, tiempo, rodito. El concepto va a ser sumisión. ¿Vale? Ahora te lo paso. A ver, quiero que me deis el tiempo conmigo. En 3, 2, 1, tiempo. Loco, es sumisa, en la torre pisa. Tú cállate porque este te corre y no te avisa. Esta es la tontería, sáltate la cornisa. Y te tengo de una cuerda, no tengo prisa. Que me vienes a contar, loco, tío, pero sí que me vienes a contar, loco. Has hecho una y esa es la verdad. Es sumisa, tu fantasía sexual. Mira acá cómo va esto. Es de tener. Loco, como cristian me haces un rey. Loco, tío, ¿qué quieres que exista? Sumisa y eso es un concepto machista. Eso es un concepto machista. Pero bueno, no habremos de sexista. Porque en la cama Dios no exista. Estoy haciéndolo y salgo en la revista. No sé si sigo aquí o ya no estoy. Por eso a ti te hago un puto toy. Uso los nudos cuando estoy. Me trabo porque desnudos no soy. Desnudos y eso es como besa la mujer. Claro, cuando te la imaginas, imaginas. Porque no sabes lo que hacer, tío. Esa mierda nunca te combina. Loco, quieres que siempre te lo entuya. Sumisa porque piensas que la mujer es tuya. Loco, tío, esto te lo concreto. Una mujer es una persona, no un puto objeto. Tiempo. Un ruedito ahí. Seguimos con filtro. Vale, ahora sí. Vale, el concepto es el cariño. En 3, 2, 1, tiempo. Ok, el cariño. Vale, el cariño. Lo damos otra vez el tiempo todos juntos. En 3, 2, 1, tiempo. Yo, yo, a veces siento cariño por gente que merece, no por gente que me la lía. Al final, una chica es como cualquier otra persona, porque tienes que confiar. Porque es que a veces que te calles, sabes que yo no me la lía. También será que me complace. Y hago otra, porque son dos. Estilo guapo que pongo en rombos. Parto los rondos. ¿Qué me estás diciendo del Satisfyer? A mi chat y yo la tengo satisfecha. Satisfecha, pero sabes que tu rap lo hondo. Pero mira, bro, a tu novia le dan cariño poniéndose en corro. Bro, en su puta cara, porque sabes, te lo digo para nada. Porque en vez de cariño le das un guiño y te empieza a hacer una mam. Pero, bro, yo sigo, mira como lo placo. Mira, yo tengo las métricas y no tienes el cariño. ¡Tiempo! ¡Ok! Ocho por ocho, dos intervenciones. ¿Vale? El concepto va a ser la pasión. Ya, 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 ya. A ver, se la damos, se la damos. No se la da aquí todo el mundo. En tres, dos, uno, tiempo. Con las bruces vas de listo. No lo he visto, insisto. Chico, ey, chico listo. Puedo hacerlo como quiera, da bruces con realidad. Y al final con las cruces es la pasión de Cristo. Vuelvo de cero como pego ya la peón. Mientras tanto como lo hago ya mi pana. Pego en el rap, ya no hay ninguna composición. La pasión es el rap y yo escribiendo en calma. Ey, tú escribiendo en calma ya te tengo ya que contestar. Porque me elevo con L ya pa' elevar. Claro que es la pasión, pero esto tiene ya que comenzar. Es pasión, cabrón, como la pasión hacia el rap. Te puedo contestar, pero soy un cabrón. Y la verdad ahora mismo te contesto, marigón. Porque quieres hablar, pues, siempre de la pasión. La pasión de Cristo contra pasión. De Judas hacia traición. Yo no traiciono, yo tan solo, cantando, parto la capa de ozono. Solo, me he quedado solo. Y la sala lo sabe que solo puedo hacerlo cuando canto un coro. Rolo, me rulo otro. Vamos a reírnos de la realidad. Yo no me meto, soy concreto. Por eso peto a todos. Y con este flow estoy good. Que la pasión va a lo celestial. Ey, va a lo celestial y te contesto, amigo. Porque la verdad ahora mismo ya no entiendes lo que digo. Que consumas acción, pues, yo no consumo contigo. Tú eres un apasionado que te tengan como amigo. No puedes entender, qué cabrón. La verdad ahora mismo Bicruz, pues, me considero yo mejor. Porque es pasión, pero la pasión de Cristo. Insisto que te dejan en visto y eso no es amor. ¡Tiempo! ¡Un reviso! Vale, la primera se baila como siempre. El concepto va a ser los celos. Los celos. Tres, dos, uno, tiempo. Mira cuando lo hago, siempre lo hago ya por cierto. Si yo entro, siempre tengo entrenamiento. Porque yo lo hago si yo tengo ya talento. Pa' que estirro los celos y tendí pa' pegamento. Y eran dos, no sé yo, cabrón. Sabes que yo lo hago, tengo el estilo instituto. Y tú eres una mierda hoy y no me ganas tú. Tú eres un celoso como tú más la Red Bull. Pero que hablas de la Red Luz, tontaco. A este MC yo lo machaco. Que me hablas, este te sofoca. Hablas de celos, albachismo, celos en la boca. Le pondría para tapársela. Pa' que veas, hermano, que los pongo a tú a gozar. Me hablas ya de celos y eso es normal. Tienes celos ante mí y mi forma de rapear. No tengo ante ti y en tu forma de rapear. Tengo celos de que seas el más sobrevalorado de ciudad real. Y lo sabes, y lo sabes, y te lo han dicho de verdad. Pues si te lo dice de todo el mundo, ¿por qué será verdad? Aunque no lo entiendes porque tienes celos. Sabes que yo lo hago, ahora mismo llamo un golo. Tú has tenido celos de Shabbat en tu vida, bobo. Y se han tenido que ir pa' quedarte el trono. Pa' quedarme el trono, mi hermano. Pa' quedarme el trono, mi hermano. Yo no tengo celos de Shabbat. La clavo, si tengo celos de alguien, es de los sanos. Este sí que tiene el trono. Ni tú, niñato, que para mí eres un bobo. Me haces así, te mando pa'l carajo. Con los celos que tienes, el pulgar va pa'bajo. Y tiempo, un ruidito ahí. Mira tu sábado, que lo que es. Vale, el concepto va a ser libertad. En tres, dos, uno, tiempo. Cállate, hermanito, que te voy a chafar los sesos. Si hablamos de libertad, que sean libres los presos. Tú sabes, primo, cómo vengo. Y en esto, primo, tú sabes que yo me saco la ESO. Escucha, son dos patrones, yo soy el team. Si hablamos del amor, que vivas a Malentín. Le damos duro, primo. Tú sabes lo que hay. Dale, hermanito, que yo sí rompo su instante. Mira, chico, cómo ahora te pienso matar. Mira cómo ahora yo te voy a aniquilar. Este cabrón es tan tonto que hablamos de libre. Pero que si te pega otro, te dan la condición a la sí que calla. No sé si yo cago aquí en la batalla. Mira cómo te lo digo, yo no me meto en la raya. Hablamos de la libertad, pero es que sabes cuánta es libertad. Que ahora mismo te gano yo aquí en batalla. No me gana en batalla, ni tampoco en chulería. Viva la libertad y que viva la compañía. Tú sabes cómo vengo con mi puta chulería. Tú sabes, escucha, hermano, te lo canto todos los días. La libertad es muy dura, yo estoy en la jartura. La libertad, primito, es tener a quien te quiera. Yo tengo lo que quiera, que mi flow te desespera. Estilo de raguera, con el puto cosculler. Mira cómo ahora mismo yo sé que tú finges. Mira cómo te lo digo, ahora le explico, es un chiste. Este me recuerda a lo que hablamos en el taller y su anterior relación. Porque su novia no era libre, así que ya está. Última. Mira cómo lo puedo hacer muy bien. Mira cómo yo ahora mismo lo p*** lo va a entender. Hablamos de la libertad. Qué guay, qué guay, pero es que la libertad es... No, vuelvo a ir con tu ex. ¡Tiempo, lo he visto ahí! Vamos a bailar la primera, ¿vale? El concepto va a ser la posesión. ¿Ok? Pues venga, se lo damos, se lo damos. En tres, dos, uno, tiempo. Ya sabes, mi hermano, que yo tengo el estilo. Por eso ya no nos lo asimilo. Ya sabes que yo seré el campeón. Pero no voy a hablar de esta p*** compasión. Sabes, hermano, que te lo hago con dignidad. Yo te voy a pegar una paliza que te voy a partir ya. Sabes, hermano, que no vas a disfrutar de esta corrida que te la chomenta. Bueno, mi hermanito, sabes que te desploto. Tengo todas las libras y más porque las libras te sobran. Tengo todo lo que la posesión, lo que quiera. Porque mi gente me quiere y con eso no hacen sobras. Sabes, mi hermanito, te repleto. Te lo meto y esto suena el leto. Te lo meto. Sabes que la posesión no hay que entenderlo. Porque no poses a una mujer, la mujer te poseería a ti. Te poseería a mí, hermano, sabes que es muy rica. Sabes, hermano, que yo no pumo María. Pero en este partido yo soy el que lleva la posesión. Sabes, hermano, que soy el mejor. Te lo puedo hacer en modo odioso como quiera el mejor. Sabes que tengo el estilo y te la va aquí delante. Porque tienes aquí delante al p*** Lorente. Que te pasen esta noche todos los p*** dientes. Bueno, bueno, que te calles. Que no rapees tanto, que siempre tienes todos los detalles. Sabes que yo poseería a todas las libertades. Porque mi libertad sería salir de mi compadre. Última. Te lo meto y te lo dejo tieso. Tengo cada rima y te lo meto y lo repleto. Tú no tienes calidad alguna. La calidad la tengo yo. Porque siempre yo nunca la hago en la luna. Tiempo. Vale, seguimos. Vale, el concepto va a ser el romanticismo. Vamos a bailar esta, ¿no? Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué es lo que es? Su hermano, vamos a hablar del romanticismo. Lo que viene el gicho es lo que canta ahora mismo. El romanticismo es estar con la mujer. Así que callate, primo, que te gano. Y otra vez vengo fuerte y no me quitaré. Empieza la pelea, primo, así que achántate. El romántismo me gusta, me gusta a mi mujer. Porque me encanta el primito y me besa muy bien. Ok, te lo vengo a explicar. Habla de tu mujer, chaval. Te cuento un secreto, ayer la vi en el bar. Y decía que ella a ti no te amaba. Pero no la he clavado. Te lo he explicado. Esto no es romanticismo. Tú no eres gitano, parece rumano. Yo no me hablo de la cultura, tampoco de la raza. Yo soy gitano y a ti tú te me relajas. Te metes con mi raza. Oye, primo, de dos vueltas o te mato pa' tu casa. La temática se llama el racismo. O no sé, también el romanticismo. Me traba su hermano, pero sigo con este ritmo. No hables de lojita, no te canta este racismo. Oh, ¿me qué dices, chaval? Dices que tú me vas a pegar. Pero explícamelo en el rap. No tienes ni idea. Última. Y te lo digo, bro. Pero bueno, venga, cabrón. Pero ¿qué dices de las cadenas? Me da pena como tú solo haces el intento. ¡Tiempo! Vale, el concepto va a ser el respeto. 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 Ok, 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 yeah. ¿La bailamos o te la damos? ¿Qué querés? Pues ya se baila, porque me has centrado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Se lo damos, se lo damos. En tres, dos, uno, tiempo. Cuando rapeamos, chicos, ya le hacemos crema. Ya verás, cuando ya rapeo, el cuerpo se te envenena. Caro primo, el respeto pa' los tíos y pa' las tías. Todo es viceversa, eh. Loco, mira, primo, ya te meto el palizón. Cuando agarres mi tropono, primo, te meto yo un pollador, eh. Loco, primo, me tienes iria. Poco respeto pa' ti, pero sí pa' tu familia. Sí, pa' mi familia, la verdad. Porque en este momento yo lo tengo que escuchar. Un respeto deberíamos de dar. Es que hoy en día se respeta hasta que es un normal. Pero bueno, vamos, vas leto, no lo esperabas. Venga, en este momento te peto yo, mi pana. Eh, hablamos de respeto. Si te parto el careto, te dejo las cosas claras. Eh, loco, calla, primo, tú eres un pimpín. Cuando entro en la tarima siempre entro a deliquir, de sin pis. Yo soy un su normal, tú tonto, pero soy un su normal feliz. Ja, ja, ja. Esto de chico está pasando. Eres muy malo, caro, eres retrasado. Eh, loco, que te gano de todo modo. Respeto pa' mí y pa' todo. Ey, vamos a aplicar algo, hermano. Lo publico al público, es decir, que lo he contado. Ey, vamos a dejar algo claro. Si hablamos del respeto es el de tu prima, que antes te ha humillado. Ey, venga, vamos más lento quieres. En este momento no entiendes el cabrón. Loco, quieres un respeto, pues tranquilo, que un negro te va a dar la educación. ¡Bien, booo! Se baila, el concepto es la confianza. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Y tú qué esperas, hermano, buscando tu calavera? Si yo hablo de confianza, te me vas a la primera. Yo no paso, yo no paso la confianza. Es un lazo que yo te corto con tijeras. Esa espera, ya sabes, cabronazo que va. Yo confianza con mi perro, mi máxima lealtad. ¿Y tú qué vas a contar? Me hablas de confianza cuando la única razón que tienes es de venir por pasta. Yo no vengo por pasta, yo vengo para rapear. Para que veas la verdad, que yo siempre ya lo conquisto. ¿Sabes por qué te gano, chico? Porque mi mayor fuerza es la confianza en uno mismo. Para que veas, primo, ¿sabes lo, chico? ¿Sabes que yo tengo un estilo? ¿Sabes lo conquisto? ¿Sabes lo que te digo, chico? Que yo tengo la confianza en los aires por lo mucho que he sufrido. Lo mucho que has sufrido, hermano, por eso es la táctica. Cada vez que te llevo, hermano, manejo la práctica. ¿Qué me estás contando si yo soy un águila? Tu confianza es un libro que contiene pocas páginas. Nadie lo lee, hermano, nadie lo cuenta. Tú nunca tienes feo, entonces vete a la palestra. La confianza, yo tengo tu cuerpo confinado en un ataúd, hermano. Hasta la panza. Hasta la panza, pero ¿qué dices, pana? ¿Sabes lo que pasaba? Yo tengo un estilo que siempre proclamaba. Claro, pana, claro que mi libro tiene pocas páginas. Mi confianza dice solo las cosas claras. Última. A ver si te enteras, ya, pana, en la última. Y sabes que yo tengo mucha confianza, pero bueno. Sabes que ahora mismo yo sigo vivo. Tengo la confianza de pasar estos jodidos filtros. ¡Tiempo! Un ruedito. Esto lo bailamos, ¿vale? El concepto va a ser la empatía. Bien, no sé si podéis subir un poquito la base ahí. En tres, dos, uno, tiempo. Sabes que lo hablo, lo hablo cada día. Me habla de empatía, es filosofía. No se deja la cosa clara, mi pana. Si sobra empatía, siempre hay falsas caras. Me lo trabo, pero ¿sabes qué? Lo complico. Mira, chico, cómo te lo delimito. Es una empatía y te lo miro a la cara. Pero te cruzo los dedos por esa falsa cara. A la mierda que has tirado, mejor quédate callado. Nunca has tenido suerte, te han fallado todos los dados. Tu empatía es pobrecito. Los niños de África y luego no tienen los cojones. Ayuda que tienes tirado al lado. Espera, mira cómo te lo cuento. La base me hace un extraño. Pero espera porque tú no me haces daño. La empatía es mierda porque eres gallina, pero nunca gallo. Y mira cómo sabes que yo en esto ya lo canto. A mí me llaman el primero, a ti y el segundo. Ey, hermano, yo te fecundo. Empatizo con los que nos pasan mal en el mundo. Y mira cómo en eso yo ayudo. Porque mira cómo en esto ya lo tengo. Tengo la enseñanza y empatizo con la gente que necesita este canto griego. Que hacen ruido, yo sigo yo mismo. Porque yo tengo empatía con el gijo. Soy el melonero y te pido ruido. Pero no hay empatía si no tienes a ti mismo. Para que lo sientas como siempre me lo cargo. Y me lo hago en los raperos, lo dejo arreglado. Yo siento la empatía por el rap y por el gijo. Esto es una ecuación, es frenetimismo. Ey, que te calles tonto, que te calles tonto. Que ahora mismo yo te rompo y además te ropo un plonto. Mira cómo yo lo hago tonto. Habla de empatía y luego a los malos miras por encima el hombro. Ey, cállate, sabes lo que pasa. Mira cómo yo lo hago y dime quién diría. Que yo bailo dentro de la alcalabía. Que yo me emocioné y sentí empatía y siempre viví el día. Espera porque mira cómo en esto ya lo canto. Y mira cómo lo puedo hacer muy lentamente. Ey, hermano, si lo quieres pasar mal, empatiza conmigo. Y verás dos segundos de mente. Y venga, que eso es muy evidente. Vente conmigo que yo en esto no soy paciente. Es algo muy normal. Hablo de la empatiza y aquí empatizo con mi gente. ¡Tiempo! Vale. Octavos. Vale, empieza Chuchi, ¿no? Vale. Chuchi va a hacer un minuto hablando sobre la media naranja. En tres, dos, uno, tiempo. Ok. Tienes que encender el micro. Vale, un aplauso. Un aplauso. Venga, por la inteligencia. Muy bien. La seguimos, la seguimos. Ahora parece que sí. Es un mecanismo complicado. Tenemos nuevo ahora. Se lo damos. En tres, dos, uno, tiempo. Esto se ha apagado y no se ha decidido en verdad. Mira como yo lo digo y tengo que explicar. Que sin darme cuenta el micro sí que sí me va a pagar. Mi media naranja tendría que encender de electricidad. Atento, mira como yo lo hago, pana. Dentro de este puto panorama. Mira como yo lo hago, creyendo en cuentos de hadas. Tengo limón pa' hacer limonada. Tengo todas las frutas que quiero, ¿sabes lo que pasa? Mira como yo lo hago, fumo la canela en rama. Que yo quiero a mi media naranja pa' levantarme con ella y decirle te quiero en la cama. Que me apoye, que me quiera, que me entienda, que sonríe, que la quiero. Y que siempre ella esté conmigo. Que por ella yo sonrío. Y que si ella se muere yo me tiro siempre al río. Pero, pero, mira como yo lo hago. Dentro de esta prosa. Mira como pisos fuertes en baldosas. No es un cementerio pero le regalo rosas. Última. Y esa pancha la pilla y brille. Y tan como yo lo hago porque para mí es una doncella. Es que es una doncella. La trato como reina pero nunca de plebella. Tiempo. Un rinito para el minuto. Ok. Vale gente, un poquito de manos al aire o algo, por favor. Espera todo en presencia. Vamos. A ver, ¿qué opinas? Aquí funciona. Me dais el tiempo. Gracias a bailar. Y el tiempo se lo damos. En tres, dos, uno, tiempo. Pero dame la temática. En la misma temática. Ah, va. En tres, dos, uno, tiempo. Y mira como sé que yo en esto lo puedo hacer crema. Porque yo también tengo desparpajo. El amor es como una fruta. Mi media naranja me la como a gajos. Y es que puedo hacerlo. Porque mira como sabes que yo en esto lo canto. Estoy hablando de mi media naranja. Y si hace falta por mi amor puedo el naranjo. Y es que lo vengo a hacer crema con destreza. Porque sabes, tengo inteligencia. Lo marco muy bien. Hablamos de mi media naranja. Y me la marco la cena. No sé ni lo que contar. Pero mira como yo tengo aquí lo bueno. Vamos a hablar del amor. Mi media naranja para ella el planeta entero. Porque mira como lo tengo crema. Sabes que yo lo marco un bombo y caja. Hablamos de mi media naranja. Y la quiero más que a una katana. Última. Yo no sé qué soltar. Porque mira como lo marco. Yo no creo en el amor. Y mi media naranja está muy lejos de este narco. ¡Tiempo! Vale, otro mito. La temática os la digo. Esto está muy de moda ahora. Yo creo que es curioso. Que la temática va a ser la isla de las tentaciones. Está muy de moda, ¿no? En tres, dos, uno, tiempo. Hay una de tentaciones y yo no sé quién lo diría. Empiezo a cantar las manos para arriba. ¡Estefanía! Oye, prima, va a ser mía. Delito de Gucci, de Sara y del Pila. Esa guarra la han puesto los cuernos. Pero yo tranquilo porque no lo entiendo. La relación dicen que dura, son mentiras. Me cago en tu muerto. Estefanía. No lo sé. Sigo fuerte improvisando. Oye, eso el mañito, el gitano, se está calmando. Yo te vengo contando. Mientras que el otro la quería, la Estefanía fue llame. ¡Ah! Tranquilo, que esto no eres. El gitano viene para romper las aries. Oye, gorda, ven, te llevo en el Ferrari. Y te compro cuatro casas en Miami. Es que no sé, primo, le hablan de las tentaciones. Yo prefiero mi patrón y cantar con improvisaciones. Porque yo la tele no la veo. Y cuando yo la veo, porque voy alcohólico y vivo ciego. Última. Pero sigo andando por mi camino. Yo sé que vas a ganar y te lo digo, mi amigo. Pero por lo menos cantar con los chavales los que he querido. Estefanía, me cago en tu tío. ¡Tiempo! ¿Vale? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale, hasta se baila! Y se lo damos. En tres, dos, uno, tiempo. Están hablando Estefanía, pero eso ya lo sé. Cada vez que llega en mi huelza, me ya le pone freestyle. Ok, yeah. Hablado tres veces de Estefanía, pues puedo adivinar quién ha sido Christopher. En serio, hermano, yo te lo conquisto, porque sabes que ahora mismo yo te traigo todo el hip-hop. Sabes que ahora mismo voy corriendo por la isla, porque sabes que rapear siempre ha sido mi tentación. Ey, bro, ¿sabes que lo suelto? Venga, bro, ¿sabes que lo explico ya, cabrón? Ey, ¿sabes lo que pasa? Mira ya, colega, te pones los cuernos otro porque te has llamado Andrea. ¡Venga, nega! Ey, ¿cómo ya lo puedes ver? ¿Sabes que no tienes nada que hacer? ¿Sabes? Vuelvo loco. ¿Sabes lo que pasa? Siempre yo en esto me corono. Pa' que me pongan los cuernos necesitan seis maromos. Venga, loco, ¿tú quieres más de mi calidad? Vengo pa' mostrar versatilidad, eh. Pero mira ya de reojo. Claro, es una cámara, me miran con los ojos. Última. Ya lo sabes, pero bueno, bro, te lo suelto en la improvisación. La isla de las tentaciones no me gusta ya, cabrón. Porque yo tengo frialdad con mi corazón. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Un ratito, gente, como es un minuto libre, eh. Quiero que me hable Rodri del amor libre. Del amor libre. A ver, ¿qué es eso? A ver, ¿qué es eso? A ver, ¿qué es eso? Cállate ya, Nico, ya. Tú no entiendes lo que suelto porque lo que suelto es rap. Cuando Rodri está rapeando, le va mano en la ciudad. Solo puedes mirarme con la nostalgia de verme hacer fucking rap, rap, rap. Ya con todo, maniga. Ya sabes, cabronazo, entonces, ¿qué me vas a contar? Yo solo hago freestyle. Cuando miro a Nico, la gente dice lo fin de él. Ya lo sabes, mi bro, que yo lo hago a pulmón. Ey, te encierro, my bro. Yeah, te escribo una canción con amor. Descubierto mi corazón. Ya lo sabes, hermano, no pueden joder mis parces. Porque vengo siempre soltando estas buenas frases. Tú que me cuentas, loco, mira mi mensaje. Con este amor frío, pero que suelto te vas de viaje. ¡Tiempo! Un reedito para que el amor libre. Mira cómo te lo digo, la rima es cansería. Mira cómo te lo digo, la peli de comedia. ¿Sabes por qué yo tengo un amor y el libre? Porque yo, mi amor, le dejo hacer lo que quiera. Así que mira cómo yo vengo a cantarte. Yo tengo todo el estilo chico y también tengo el arte. Mira tú a mí no me vas a comparar. Te lo doy todo por un amor y tú no has ganado, compadre. Así que ya está. Mira cómo te digo, fuma rasta. Mira cómo te aniquilo y ahora mismo lo hago bien. Ey, Rodrigo, ¿qué pasa, mi amigo? Que tú eres como la manzana y Satan la murió también. Así que ya está. Mira cómo te lo digo, man. Mira cómo ahora mismo yo te puedo aniquilar. Hablamos del amor libre, pero es que el amor libre. Si quieres volver con su espos ya será. Así que venga, no sé si tú ya lo puedes ver. Me da el paro y ahora mismo digo, cabrón, te mato, ¿qué? Mira cómo lo hago, esto es el amor libre, libre. Es decir, que haga lo que quiera y sería lo que yo vengo a contarte. Yo tengo todo el estilo. Mira tío, te doy la lección del arte. Vas a ver cómo yo te puedo matar. El amor libre, libre, volver con quien ya quieras. Tiempo. Ok. No sé qué, vamos a ver que te rompa, ¿no? Pues ya está, lo que salga, ¿no? Vamos a bailar la primera. Pues ahora vamos a hablar de la isla de las tentaciones. Pues yo creo que también sería curioso hablar de hombres, mujeres y viceversa, ¿no? Está ese concepto por ahí. Se baila la primera, se baila. La primera se nos baila, gente. Y lo tenemos. Y se lo damos. Dos, uno, tiempo. Loco, mira, esto ya, aquí te lo aceptas. Loco, pero tengo siempre la propuesta. Loco, tío, a mí no me lo negas. Eres peor que tener una puta, sigas ciega. Loco, tío, ya sabes, es esto. Loco, tío, siempre hay contexto. Loco, tío, ¿qué quieres que te cuente? Loco, tío. Loco, tío. Loco, esto ya se esclava. Vives comiendo sin todo la pava. Loco, tío. Estas son mejores. Hombre, pute, en mi vida, en mi vida, en caracoles. Va, ya, ya, ¿cómo va? Ya fluyó, pero siempre lo hago genial. Tiempo, un ruido para Morenita. ¿Sí? ¿Lo bailamos? ¿No lo bailamos? O se baila otra vez, venga. ¿Eh? 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 ¿Os veo poco animados, eh? Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Ey, en este momento en caja no me jodan. Ey, tranquilo en esta mierda no me jodan. Tienes tan poca inteligencia que para ti un filósofo en esta vida sería Rafa Mora. Ey, necesitas un gran ingenio para saber que en este momento yo sí soy fuerte. Claro que sí, va a ser como una competición. Te vas por estar en la silla caliente. Venga, vamos a hacerlo así. Pero voy a hacerlo muy bien, bro. Claro que sí, cabrón. Te vas porque tenemos una confesión. Venga, no. Vamos a ir más lento que esperabas. En este momento yo soy el único. Dices que yo soy hombre, mujer y viceversa. Y tú no vayas ni para salir de público. Venga, vamos con el ingenio. No, porque podemos reventar en esto. Tranquilo que lo hago yo, apuesto. Has venido preparada para una paliza y no para esto. Última. Una última vez más. Bueno, tranquilo que es así. Venga, que es así. Eres un hombre o viceversa porque has muerto aquí. Tiempo. Ruido, gente. Fidelidades. Vamos a bailar la primera. Vamos a bailarla, vamos a bailarla. Estamos escuchando. En tres, dos, uno, tiempo. No me hables de infidelidades porque por eso yo lloro ideales. No sé si estoy haciendo lo más soportales. Estoy hasta los huevos de esas señales. No sé, en esta mierda me fueron infiel. Como Judas que se vendió por la miel. La tenía en los labios, cabrón. Después de esto de varios, varios. Porque ella me dejó con la botella de Larios. Si yo sufrí un rato, pero bueno, no pasa nada. Se suma esta mierda, esta desnuda. Me trago, aún así sigo. Cabrón, estoy nervioso, amigo. Bueno, en esta mierda yo prosigo. Por eso yo lloro y escribo. No sé si me gusta, si esta rima es justa. Si después de esa puta puedo confiar otra vez. Repito, estoy aquí, mejor nunca pito. Última. Loco, es la última. Mejor llamar a Tumá. Está haciendo loco para Tumá K. Por ejemplo, voy a acabar ya. Tiempo, vale. A ver, a ver, que se me ocurre. No escucho bien el beat. ¿Se puede subir un poquito ahí? Yo, yo. En tres, dos, uno, tiempo. No lo pueden hacer, yo les voy a dar placer. Siempre voy a tratar a esa bella mujer. Pa' qué voy a ser infiel. Infiel con una mujer en el ritmo. Infiel con una mujer, eso son seísmos. Yo no creo en el sexismo. No soy infiel con nadie, mucho menos conmigo mismo. Me mantengo siendo yo en batallas. Raperos que no dan la talla. Qué cabrones, joder. Pa' qué os presentáis si luego lo volvéis a hacer. Última. No voy a parar, no voy a parar. A mí me gusta mucho esto de rapear. Saben por qué aman a Vicente. Porque siempre es fiel con toda la gente. ¡Tiempo! Hermano, claro que ese es el inicio. Voy a follarte rápido, la letra de indicios. Puedo hacerlo subnormal, llego a la final. Porque hago rap real y siempre fiel a mis principios. Lo siento ya mi hermano, ¿cómo puedo ya mi hermano? Vengo otra vez, voy a mermar el mal. Me hablan de lealtad. A Skepchu, saca Pikachu ya. Venga, que se se ve la gorra. No me jodas, es un normal. Puedo hacerlo, es mi moda. Lo vengo a hacer, es verdad. La lealtad no te va muy genial. Anda, tírale caña a tu anillita por Instagram. Que se te ve desde lejos. No puedes hacer nada. Este es un rapero, no me jodas. Dímelo a la cara. Tú lo haces moda, es verdad. Esto no es lealtad. Lealtad para nada. Vuelvo, vuelvo. Mira ya mi hermano, mi hermano. Cada vez que lo hago por eso que yo le jodo. Quería ser lealtad, pero mira como ya le jodo. Caperucita roja, no cojas el tata al lobo. Y al final te comes. ¿Dónde has dado que está? Vengo a hacerlo una vez y otra vez más. Lealtad, eres una peonza. Estás cogiendo lealtad a eso de dar vueltas en el club. ¡Tiempo! Vale, se baila. Se lo damos. En 3, 2, 1, tiempo. Como lealtad, lealtad voy a tenerte. Como lealtad sin ni siquiera me mirar de frente. No es lo mismo ser lealtad que leer en el altar. ¿Por qué te casas con la muerte? No sé si lo entiendes, tengo el destino pd3. Pero yo lo hago, yo a los niños. No puedes contra mis niños. Soy un puto judío a la hora de tener arte. Arte tengo cuando me entretengo. Soy la ley. Si ahora mismo voy al 100%. Si tienes un rey en un enfrentamiento. No olvides quién es. Vete a dedo y a talento. Tu talento miras con cara de vico. No te entiendo. Si, si miras con esa cara aquí te daña. Apareces a Andrea mediante España. No lo entiendes, tengo el destino a un río. Sabes, porque ahora mismo si te metes en un río. Yo, por lo visto, yo soy Cristo, tío. Y mantengo la lealtad a mi pueblo judío, tío. Última vez contra mí yo me río. Sabes, porque yo mantengo y te tengo estilo ya de negro. Me puedo trabajar en el concierto, pero este va para el río. ¡Tiempo! Uno, tiempo. No te enseño mis valores, dejo que los interpretes. Los cuales te someten en habitaciones para que aprendas a cómo ser paquete. Para convertirte en leyenda con tus superiores. Ellos, mi hermano, ¿cómo lo pones? Yo tengo valores, confianza con mis hermanos. Y al final salimos a la calle, pero al final con detalle lo clavamos. Ay, que me he equivocado un poquito. El polito ha invocado otro mito. Porque pueden sentir valores como los demás. Porque prefieren dinero a estar en amistad. Como dijo ayer el disombre esta amistad. Es que me acabo de acordar lo demás. Ahora ya te hago la cura, va. Y yo, mi hermano, estos son valores. A ti te respeto y por eso mantengo. Caliones o galones. Aunque me están contando con vos soluciones. En el otro bando pa' que lo detonen. Última. Esto es valores. Porque tengo el valor de sentirme. Bueno. O al menos eso es lo que supongo. Porque en el rondo estos tontos parto de pleno. Tiempo. Ruido no para mi. Bailamos la primera. Se baila. Bueno, bailar por el silango. Esto está muerto, ¿eh? ¿Cómo? En 3, 2, 1. Tiempo. Tú tienes los valores, pero el cora ya me late. No lo entiendes, pero ahora mismo pego con un bacte. Claro que son los valores de hacer una masacre. ¿Crees que tienes los valores por fumar chocolate? No lo entiendo. Son. Vuelve de sentido, pero luego vuelve amigo. Cada vez que te comprendo, ¿eh? Habla de los valores. Yo tengo los valores los mejores, pero profesores los mantengo, ¿eh? Puedes hacerlo como yo no, bro. La verdad ahora mismo turco y veo que tú eres mi amigo. Que tenemos valores y todo lo que hemos vivido. Los valores son darle valores a este sentido, ¿eh? Y no lo escucho, pero me parece público. La verdad ahora mismo te reviento. Ya es lo único, ¿eh? Que a ti pues yo ni te me pudio. Yo tengo los valores de siempre ser un buen músico, ¿eh? La música es mi valor. Mi valor va por dentro, va por el interior. Pero luego se concentra en la misma mierda. Tú no entiendes ya mi jerga. Yo soy una hierba de exterior. Última. No lo haces como yo, pero bueno, bro. No lo entiendes, pero ahora mismo ya, hermano. Te lo dejo pues ya todo, ya muy claro. Son los valores surco de que ahora te he ganado. ¡Tiempo! Vale, vamos a bailar la primera, ¿no? Vale, la tenemos. En 3, 2, 1, tiempo. Mira, broda, como siempre entra en la zona. LGTBI, pero no la engancha, broda. Porque esto es algo de igualdad. Entonces, porque la otra persona no hay que discriminar. Porque eso es amor y eso es de verdad. Esto es San Valentín y hay que celebrar. No se trata de discriminar. Entonces, ¿el gobierno qué hará? Pillala, si la quiere, sabe que yo hago mi voz. ¿Cómo lo quiere? Si puedo, con mi razón. Han visto el ingenio y lo hago como Sansón. Porque si lo hago en mi santasón. Yo lo hago tranquilo. Hago la canción, me tiro un free de vinilo. Yo le tiro de igualdad, pero si me miras a la cara, entonces no sientes lo mismo. Para que lo sientas, yo siento el hip hop. Como te rapeo, parece ateísmo. ¿Cómo lo hago? Y yo lo hago distinto. Te follo y te cambio tu condicionamiento en ti mismo. Para que lo sientas, mira chico. Rompo los esquemas como rompo en el vinilo. Es la última de este cabrón. No es sensual, pero tu condicionamiento cambió. ¡Tiempo! Ok. Otro minuto igual. Dale Madrid. Vamos a bailar, ¿no? Me suena un poquito. Bailar, atordecir, algo. Se la damos. En 3, 2, 1, tiempo. Eh, capete, loco, pienso que eres un capullo. Tus rimas son muy malas, seguro las intuyo. LGTB que me dice nego. Hoy te gano y te gano con orgullo. Venga, loco, que te babas pa' la casa, pa' la Kelly. Lo que eres muy malo. ¿Sabes? Ahora mismo, primo, me toca la flauta. En orgullo te gano hasta con peluca. Luca, ya racula. ¿Sabes? Ahora mismo va a recular. En tu boca yo ya culo y encima te va a gustar. Eh, loco, mira, primo, ¿qué te falto? Vete al orgullo. A ver si a ti te dan el saldo, loco. Eh, con la que yo quiero ya te gano. ¿Sabes? Ahora mismo, primo, yo soy más profano. Eh, te repito que ya eres raluca. Te gano y sin gorra y si me pongo una peluca. Subnormal, como siempre la puedo encajar. Ponme el tema que quieres que yo te puedo violar. Eh, sabes que el reú te destroza. Te gano estando aquí arriba o en una carroza. Última. Ey, la última que quiera. Ya verás que ahora mismo el reú ya es un menda. Sabes que tú eres un canelo. Y de regalo yo te presto caramelos. ¡Tiempo! Ajá, yo. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Eh, tres, dos, uno, tiempo. Mira que no lo han visto. Cada vez que como tú sabes que ya desisto. No pueden hacerlo, hermano, porque ya desisto. No me vengas ya de listo. Yo soy Adán y Eva, estamos en la cueva. Tú sabes que no vayas de listo. A mí me da igual, hermano, venga ya contigo. Porque tú sabes que luego hago entre los ojos de Cristo. Y sigo. Así mi camino, lo rimo, fulmino. Y claro, elimino, dictamino. Hermano, con este flow que tengo en show. Y suena pepino. Es así como lo digo. Porque tú sabes, no me vas a parar. Soy Eva jugando al fútbol. Este gol no se lo va a parar ni a dar. Píllale el sentido. Es portero, arquero. Yo soy un buen delantero. Me he pasado ya del juego. Pues sigo ya en el tablero. No sé si me he pasado. Pero ahora la verdad, la otra más. No sé si me he pasado. Pero eso es igualdad. ¿Y sabes ya qué es lo que pasa, cabrón? Mira cómo lo hago. Que te descanso libre. Mira todo tranquilo. Sí que también quiero. Se cuida tan vivo. Que con tu piel libre. Que mira todocito como tú eres un pájaro. Casi que te voy a atar un albite. No es mi culpa que seas envidioso. De que hablan, llevan, vivan, libres. Atento, mira cómo yo lo hago. Te voy a representar. Se da vida tranquilo. Se cuida tan vivo. Se cuida tan vivo. Que voy a atar un albite. ¿Cómo lo hago? Tranquilo. Se cuido que lo hago. Hasta siendo espinal. Lo siento, hijo de puta. No voy a volver a salir de tu costillar. Hijo de puta, ¿me has dicho? Yo, hijo de puta, te lo repito. Es así como lo hago. Como arriba ya lo delicto. No puedes hacerlo, hermano. Yo soy Adán, tú, Cristo. Insisto que no puedo hacerlo. Yo creo mi familia. Para que veas que gano, hermano. Si te ganas la insignia. Este flujo tan gordo ya te delimita. Adán y Eva no creo en ello. Salieron de la Biblia. Salieron de la Biblia. Ocha que te hazo, cabrón. Mira tranquilo y pienso que te ha dado una ilusión. Yo pensado, Eva, de mi corazón. Chateando con Adán por un iPhone. Y esa pa' quien la piñen. My bro. La verdad que es lo que pasa que lo hago sin pinta diario. Mira como lo hago seguro tomando un copa de este legendario. Pero Adán y Eva siempre se han separado de este barrio. Yo te voy a ganar. Para que veas, hermano. Que se comparte en el parque cuando suelto el arte marcial. Claro, hermano. Adán y Eva se fueron del templo de Dios. Al menos se fueron los dos y hubo igualdad. Píllale el sentido cretino. Cada vez que hay fulminos, arrimbar y limino. No pueden hacerlo, hermano. Ya puedo contigo. Porque tú sabes, hermano. Ya ganó. Yo no soy conocido. Es así como se hace. Proba ya los placeres. Rodrigo perdió a su Eva. Pero hay más mujeres. Sabes ya que es lo que pasa que mira como si que no sergo siempre con la lupa. Si esto se ha convertido en una que hace mía. Porque soy tan brujo como bruja. Tan brujo como bruja. Que te miro con lupa. No es mi culpa que yo sea cazando a la serpiente como frantera jungla. Espera, 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 espera. Sabes ya que es lo que pasa, my friend. Mira como lo hago claro, compadre. Casi que se queme, arma es de madre. Yo soy Eva, siendo libre, notando en un bar de sangre. Tiempo, ruido. Ocho por ocho, te sientes rencioso. Y tú eres Romeo y tú eres Julieta. Tres, dos, uno, tiempo. Yo soy Julieta y me comes tú los cojones. No lo entiendes, pero ahora mismo ya mi barrio. No lo entiendes, pero diferente escenario. Tú follas con muchos, Romeo o varios. Por Julieta que tiene o varios. Yo ruego varios que te follan, pero ahora mismo te lo comes. Eh, claro que te he comido mis cojones. Y tú eres Romeo. Para tratarme así, pues que te folle. Ey, yo, mi hermano, ya lo sabes. Castemps y ya me lo cargo. No puedes joder con Rodri. Está en la copa del árbol. Ah, eh. Mi full life son de mármol. Yo no soy Romeo. Pero tú solo escuchas Romeo Santos. Cállate, hermano. Ya sabes la caliente que me va a contar. Cabrón, no me hagas ni la mención. Yo te hago otra canción. Ey, yo, ey, yo. Ya lo sabes. Te estoy disparando desde mi balcón. Desde mi balcón, loco. Pero eso no es tortura. Porque yo sé lo que haces. Yo sé que tú haces cultura. Claro que yo soy Julieta. Y tú, Romeo, no lo creo. Y lo que creo es que te estoy mirando desde alturas, eh. No entiendes, loco. Tú abajo, yo arriba. Tú fumando flaco, yo mirando esta cima. Tú sin trabajo, pero yo con la liga. Porque yo soy Julieta. Hago lo que tú digas. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Claro que eres Julieta porque sabes que la giras. No pueden joder conmigo, maniga. Eres la Julieta, porque hace balcón y en la piscina. Cállate la boca, traigo adrenalina. Yo tengo lo que no tiene, es el poder en la tachima. Así que calla la puta boca, te mando de viaje. Homersinzo, te están chivando las frases. Te están chivando las frases, loco. No tienes nivel. Yo no me las chivas, loco. Tampoco escribo en papel. Que me hago balcón y desde balcón que dices de él. Si por el rap me uní a rap un mes. No puedes entender, te tengo ya que responder. Loco, pero ahora mismo en esto no hay estética. Sabes por qué eres Romeo y yo soy Julieta. Porque meta donde meta no ves ninguna réplica. Yo, ya sabes que aquí no hay problema. Cuando llega Rodrigo te enlaza hasta la moneda. Cuando te traes de flow hermano dime que te queda. Yo no soy Romeo pero te canto hasta un tema. Ya sabes cabronazo que es mi lema. Cuando estoy llegando loco te paso la motosierra. Yo te traigo flow hermano dime que te petas. Estoy debajo de tu balcón disparando la bayoneta. Tiempo. Empieza el evento ¿no? Sí, empiezo yo, empiezo yo. Empiezo yo, empiezo yo. Vale. Tú vas a ser Homer y tú vas a ser Max. En 3, 2, 1. Tiempo. Hey, tranquilo que no puedo contestar en freestyle. Tranquilo que yo no puedo clavar. Hola, yo soy Homer en verdad. Porque no creo que nadie te pueda a March. Bueno, vamos más lento porque soy más bueno. Hey, tranquilo que voy a hacerlo en verdad. No tienes inteligencia pa' pensar. Oye, Max, ¿no has notado que mi amor es nuclear? Hey, Homer. Vengo siempre caigo con el aire. Voy a matarte porque tú no eres ni un freestyler. Bebes tanto que me recuerdas a Martin Campbell. Y luego te preguntas que por qué prefiero a Flanders. Loco, vengo siempre una vez más. Vuelvo a hacerlo, claro que sí. Está caliente. Vengo a hacerlo otra vez, otra vez y otra vez. Marcel Perazur, te dejo blue pillas en inglés. Hey, tranquilo, hermano. Que contra mí no creo que tú puedas. Que tú prefieres a Flanders. Algo me recuerda. Entonces, ¿por qué yo te puse los cuernos ahí en Las Vegas? ¿Quieres que siga hablando? ¿Quieres que te diga lo que hago en día? ¿Tú prefieres a Flanders? ¿Y qué tontería? Tú tienes un sueño y yo lo cumplía. Me pusiste en los cuernos y qué cojones, ¿qué me pasa? De gastarse con otra mujer, eso es lo que pasa. Pero para mí eso es otra farsa. El típico machirulo que nunca va a lograr lo que tiene en casa. Loco, loco, me cago en la puta. ¿Quieres rapear conmigo ya, cabrón? Vengo de cero y lo quemo tanto que parece que hago un flameado del mundo. ¡Tranquilo que es así! Sin embargo, esta es la verdad. ¿Sabes lo que te merecías? Tú, subnormal, estás subyugado por enamorarte de profesor de la universidad. ¡Ey, más lento, que yo sigo pensando que tienes historia y que yo la estoy contando! Si hay de más tirulo, tú me estás tirando. Si eres tú la primera que se deja, ¡que la estés subyugando! Subyugando, pero es que a mí me la pena. Hola, soy March, esta es mi nueva era. ¿Qué me va a contar este fiera? Si preferiste es acostarte con una mujer de Las Vegas. Tonto, tonto, que vengo a hacerla siempre. Bueno, sí, creo que me lo quito. Venga, tonto, fumarte aún los porros, que está claro que en esta batalla te ha dado un amarillo. ¡Tiempo! Vale, la tenemos. Me la voy a poner desde el principio, por favor. ¿Quién empieza? Vale. Yo, 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 ¿cómo estamos, Andona? Vamos a ver, en esta batalla... Andorra, ¿cómo estamos? Lo que vamos entrando... Menos impuesto. Vamos a dejarla que baile un poco. Ok. Pues mira, tú vas a ser SREC. Y tú vas a ser Fiona. Lo tenemos en 3, 2, 1, tiempo. Sabes que la base, primo, yo soy el mejor. Sabes que en la tarima soy un gladiador. El reg me enseñó una cosa, campeón, que la belleza siempre fue en el interior. Esta es la primera, ya te la puedo explicar. Miraba a los ojos, te lo tengo que explicar. En mi huele, era un sapo. Le cogí de la mano y me quería besar. Me quería besar, pero sabes, ahora mismo ya colega, como vienes, sabes que ahora mismo soy el estratega. Que la belleza está en el interior, pero bien que me quisiste cuando me fui la princesa. A ver si te entiendes ya, compadre, que yo soy Fiona, pero ahora mismo te turro. Venga, dale, ven, que te van a dar por culo. Tú eres SREC porque vas siempre con burros. Me descalle, loco, que tú eres un perdedor. Muy con burros, primo, eso es lo que me diste un my bro. Que das princesa y yo te quería besar. Era mentira, yo fui a cazar un dragón, su normal. Es que ni siquiera te ha visto la peli, es sexy, sabes que ahora mismo yo te mato. Eh, sabes que me diste spana. Abre los ojos y cierra la boca. Eh, no sé lo que has dicho ya, men. Cada vez que ya cae mi huele, se beneficie, ya lo ves. Habla del dragón, ya lo sé. Habla del dragón, del dragón con quien se fue. Venga, men, te lo tengo que explicar. Tú eres SREC, lo sabemos en verdad. Pero bueno, me entretengo. Yo soy Fiona y me veo bonita cuando me veo en el espejo. Eh, te miro en el espejo, sabes que te irrito. Eres muy malo, tonto, tú eres un chico. Él es Fiona y él mismo lo ha dicho. Cantando, mataste a esos pobres pajaritos. Jeje, loco, como ya estaba en la rama. Ya tú eres muy malo, ya no me sueltas la flama. ¿Qué me dices, loco? Hoy es calentito con tu andro a tu casa. Eh, pero ahora mismo tengo ya la actitud. Eh, eres reustecente en YouTube. Eh, lo sabemos con la actitud. Yo soy Fiona, soy el rey, por un conjuro soy como tú. Sabe que lo he entendido, no lo has encajado, primo. Pero eso me da igual porque yo soy Fiona, la alma bonita de la jodida arroya. ¡Tiempo! ¡Vamos! Soldados, pero no queréis ir a la guerra, porque queréis quedar en casa, cuidar a vuestra familia, ¿vale? ¿Ha quedado claro, no? ¿Quién empieza? ¿No me tiras a Dios? ¿Me lo podéis poner en principio, por favor? Voy a utilizar la temática como queráis. Ocho por ocho. Tres intervenciones, ¿vale? Empieza. Be well, ¿no? Ok, pues bueno, damos la primera. Ya, ya. Ya, 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 loco, ya. Ok, se la damos en tres, dos, uno, tiempo. Soy un soldado y lo tengo que contar. Yo tengo un flow, lo digo siempre en la instrumental. No me lleves a la guerra, Donald Trump. Tengo que cuidar a mi familia, estoy con la paz. Eso ya es normal, primo. No tengo que soldar en free. No pueden contigo, ¿sabes? Suelto el skin. Soy un soldado raso, lo sabemos en sí. Porque no quiero ir a la guerra con mi familia, soy feliz. Yo también soy feliz, no es tontería. Cuando estoy con mi familia, soltando los rías. Yo no quiero ir a la guerra, tía. Ya bastante que mantengo una guerra todos los días. Ah, oh, yes, put the fence. Dándole hermano, demostrando el nivel. ¿Para qué me voy a ir a la guerra, men? Si estoy en búsqueda de la paz y todavía queda fe. Todavía queda fe, lo sabemos, eh, nega. Eh, lo sabemos, tú ya eres mi colega. Soy un soldado y no tengo que ir a la guerra. Mi madre no se pelea conmigo porque no le doy problemas. Eh, lo sabemos todos, esa es la respuesta. ¿Sabes que yo tengo un flow que de estratega? Soy un soldado raso y no voy a la guerra, nega. ¿Cómo ya se espera? Me voy con mis colegas. Me vas con tus colegas en la ronda. Yo fumando velas superando esta ronda. ¿Para qué me voy a la guerra, broda? Si mi rap es una guerrilla, mis frases son bombas. Es así como esto viene, nene. Yo soy el jefe. Para que veas, hermano, que esto es necesario. ¿Para qué vamos a ir a la guerra? Tenemos los trabajadores, guerras con los empresarios. Entonces, bueno, ¿sabes lo que pasa? Pasan las prácticas, no tienen estilo en la temática. ¿Sabes que ahora mismo no tienes ética? ¿Sabes lo que pasa? Habla de bombas, no has seguido la temática. ¿No sabes? Ven, no la sigues. ¿Sabes por qué? Porque tienes que ir con tu familia, no tienes que ir a la guerra. Broda, ¿para qué vas a ir con tu familia si le estás soltando bombas? Bombas. Ajustate bien en esto del free, porque te tengo que decir algo aquí. Te tengo que decir aquí una cosa, hermano, que la voy a predecir. Yo a la hora de disparar frases en el free, lo hago de corazón. Lo hago de ti a ti, todo para ti. A esa escopeta en vez de plomo le pongo una flor de jazmín. ¡Tiempo! Ok. La tenemos en 3, 2, 1, tiempo. Me coge el móvil y yo pienso que cojones, ya le pasa. Pero si está todo bien, todas cosas vienen en casa. A mí nunca me han cogido el móvil, no es amenaza. Porque siempre entre nosotros ha habido confianza. Y lo sabes. Mira cómo vengo a aceptarme. Puedo hacerlo incluso, soy buen freestyler. No me coge el móvil, hay confianza. Ya me pasa y mira incluso que viene aquí, incluso para apoyarme. Cuando tienes a una priva la vida, pues siempre es bella. Ya lo sabes, cabronazo, vengo la onomatopeya. Te miran los mensajes, ella. Porque creo que en su vida tú le has dejado huella. Dactilar, así va mi puto rap que te puede marcar. Ya los manos ya se va, tú que me vas a contar. Si no puedes ni hablar, si te miran los mensajes. Aquí no hay fidelidad. No hay fidelidad, claro que no. Pero miro la estrella, quieres ver, soy una reloj de haciéndolo siempre bella. Claro que yo no he podido dejar huella. Pero es que intento dar pasito, pasito avanzando con ella. Y la soma quiero una vez. Voy a hacerlo de nuevo y te lo voy a meter. La confianza es lo primero que hay. Por eso nunca me va a mirar el móvil, MC. Mi hermano ya lo sabe que te gano en esta cancha. Cuando tienes 21 años pones la quinta marcha. No hace falta ir despacio, hermano. Estoy aquí despacio, en el espacio. Ya lo sabes, voy como un tiburón. Ya sabes, bro. Ha llegado y te partiré yo en esta ocasión. Ya lo sabes, hermano. Que yo aquí te gano. No puede leer mi mensaje porque están cifrados. Están cifrados, pero la vida es tan bella. Mira ya mi hermano, la condena siempre estrella. Claro que sí, tú nunca mirabas el móvil. Porque eres tan controlador, preferías tener la contraseña. Eso es la verdad, me lo vas a negar. Vengo una vez así y siempre era en la alta. Tu tiba bueno, ya no te alcanza. Total, entre vosotros perdisteis la confianza. Y yo, por eso no es extraño. Yo dejo el móvil en la mesa cuando tiro yo a algún lado. Me da igual que me lo vea porque aquí si hay confianza. Yo vengo a tu ultranza, ya sabes que rebaja. Yo traigo la faja que me va a contar la caja. Este fucking rapper no es el as de mi baraja. Y yo, mi hermano, ya lo sabes, ¿qué te pasa? Cuando estoy rapeando yo, hijo de puta. No des la espalda. ¡Tiempo! Ok. Hablamos del amor, vamos a hablar del desamor. Me subí, por favor, un poquito. Ahí, perfecto. Se nadamos en 3, 2, 1, tiempo. Ahora empieza mi minuto sincero, astuto. No utilizo el ambicero. Corazones rotos sinceros. La gente que se piensa, ¿acaso que son de acero? Hacemos buenas barras. De esas que como un león saca las garras. O leona en la zona, siempre en la barra. Pa' que veas, hermano, que yo no tiro teguadas. Radas, ni nada de eso. Solamente expreso mi realidad con un verso. Corazones rotos, siempre en exceso. Se me pasa cuando mi madre me da un beso. La quiero conmigo. Fuck enemigos, fuck enemigos y falsos testigos. Corazones rotos han sonado. Han provocado en mente buen sonido. Cabrón, yo te voy a dar un batallón. Sin esforzarme demasiado porque soy vagilón. Corazones rotos, 24-7 en reparación. Increíble. El estilo que te sueltas es invencible. Por amor de mi madre y por amor de esos miles. Mi corazón no está roto, está lleno de combustible. Última. Joder, que te voy a dar. Me voy a llevar hasta final. Corazones rotos en verdad. Porque a las mujeres le dicen que se tienen que arreglar. ¡Tiempo! Cosas que pasan de directo, no os preocupéis. Ya no hay esta ronda. Copas, copas, copas. Ok. Ahí está bien. Las temáticas son almas gemelas. Ya lo sabes, hermano, yo me lo tomo con calma. Aunque tenga un gemelo, por eso comparto alma. Mi alma gemela, entonces aquí no hay la farsa. Ya no tengo que buscar a mi media naranja. Entonces ya lo sabes, falta. Tojeta roja, hermano, aquí es una farsa. ¿Cuál era la temática? Me impacta. Ya sabes, cabronazo, lanzo peces en la terraza. Almas gemelas. Entonces mira, corre, torre. Yo no soy alma gemela, pero no destruyo torre. Ya lo sabe, hermano, que me cuentan, brother. No somos almas gemelas, pero... Pues me sobran demasiadas mi pana cada semana. Fumando la rama, dime tú qué tramas en tu cama. Cuando pienso yo estos folios, me dicen los pollos. Yo fumando mi cogollo, me quedo sordo en el hoyo. Hermano alma gemela, dime qué esperas en la grisera. Ya sabes, dime qué te esperas. No caigo a la primera, sigo con los pies de acero. Quien se espera, ellos sus calaveras. No pasa nada, traigo la canción. Mi alma gemela, no viene, qué problemo. No pasa nada, con todos yo hago una conexión. ¡Tiempo! Ahora se habla de más talla de gallos como tal, ¿verdad? Lo que es el rap, la batalla, lo que hay más allá de eso, ¿vale? Puedes hacer lo que queráis. Empieza Rodri, vamos a bailar la primera. G, G. Oportunidades pocas, yeah. Oportunidades pocas, oportunidades pocas. Oportunidades pocas, oportunidades pocas. Si hablamos de la igualdad, aquí que venga Sara Socas. Me representa este verso si te explotan. Ya sabes, cabronazo, quién maneja la pelota. La pelota, tú sabes, hermano, que me llevo ya la copa. No pueden hacerlo, dale a MG. Entonces también falta la piba de MG. Del MG, o hermano, traigo la diocría. Basta ya de gallos, batalla de gallos con poesía. Y yo, mi hermano, o esto ya les dolería. Ya me meto a sangre fría, fría. Tu sangre maniga. Maniga, pero lo pongo en alerta. Ja, ja, el censo les molesta. Basta ya de gallos, venga. Mejor soltarnos unos temas buenas letras. Unos temas buenas letras, sin problemas con maqueta. Ya lo sabes quién te reta, ya viene la bayoneta. Que se vengan con sus temas, que son todo nuevo. Por eso que vengan, que vengan, que vengan. Que vengan, que vengan, que macho en directo. Para que vean, hermano, que ya la saco, están conciertos. Para que en batalla de gallos, pa' ser honesto, valdrían mal las batallas de respeto. La batalla de respeto. Ah, me apestan. Ya lo sabes que traigo mis letras. Basta ya de gallos, hermano, que me molesta. Pero si soy un gallo, rapeando aquí en la cresta. Pero este se desliza, porque sabe que yo estoy en la cornisa. Basta ya de gallos, y que aún meten los poetas y las poesizas. Las poesizas, ey, ven de prisa. Ya lo sabes que coge Rodrigo y te analiza. Brisa, brisa, que viene la visa. Y como te vengas pa' matar, sabes que no te avisa. Eh, pero que me dices, hermano. Porque yo aquí ya vengo a jugar. Basta ya de gallos, lo celebro en verdad. Luego irán al hoyo, y con su mentalidad, contigo harán tiempo. Bueno, pues hemos podido ver esa improvisación, esas rimas, que los jóvenes, pues nos mostraban. Así que bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Y a pasar buen día.